Seguimos platicando con el abogado de inmigración, Raed González, acerca de lo que es la deportación expedita y sus consecuencias que podrían alcanzar a miles de inmigrantes sin documentos en este país. Abogado, se habla de que los inmigrantes que no tienen papeles en este país deben tener o poder comprobar una estadía de por lo menos dos años para evitar esta deportación expedita. ¿Qué documentos son los que podrían ayudarles a demostrar eso? Eso es lo que requiere la nueva regulación y le toca a la persona probarlos. Es tu peso de prueba de probar que llevas aquí más de dos años. ¿Qué documentos puedes utilizar? Por ejemplo, el contrato de apartamento. Si en algún momento tenías un permiso, deberías tenerlo contigo. Si tienes viles, por ejemplo, agua, luz, teléfono, actas de nacimiento de hijos que han nacido aquí en los Estados Unidos, récords de escuelas que incluyan tu nombre. Cualquier cosa que tienda a probar, talones de cheque, algo que tienda a probar que has estado en los Estados Unidos por más de dos años, va a ser suficiente prueba para los oficiales. Incluso se han declarado, por ejemplo, impuestos. Impuestos, claro, sobre todo. Muy importante. Ahora, ¿qué pueden hacer quienes lleven menos de dos años o quienes no puedan o tengan esta documentación para comprobar su estadía aquí en el país? Pues mira, en el proceso, ICE dio unas guías y dijo, bueno, también no todo el mundo lo vamos a poner en este proceso. Y tenemos discreción de ciertas personas, no. Y si tú tienes algunas pruebas de que eres el que le provee a un niño ciudadano norteamericano, no hay nadie más. Eres un padre soltero o una madre soltera. Tienes un familiar que está muy enfermo, que tú eres el que cuidas. Tú no tienes la capacidad necesaria para enfrentar un proceso de deportación. Cualquier cosa que tienda a ayudar al oficial a tomar una mejor decisión, lo van a tomar en consideración. Ahora, si la gente está en la calle, debe traer la documentación consigo. Por ejemplo, esto de lo que estábamos hablando en la pregunta anterior, las actas de nacimiento, las declaraciones de impuestos, ¿es recomendable que lo carguen con ellos, abogado? Foto en el teléfono, alguna copia en la cartera, un familiar que te sepa el número de teléfono, en caso de que lo tengas que llamar para hacerle llegar la información al oficial por fax, por teléfono, como sea. Pero sí deberías tener este tipo de documentación porque se esclarecería en el momento, oye, ya llevan más de dos años. Claro, tu testimonio también se va a tomar en cuenta, si tú te recuerdas las direcciones, de cuándo has vivido. El oficial va a hacer una investigación breve contigo para determinar si llevas ese tiempo o no. Pero vuelvo, la documentación, si la puedes tener contigo, genial. Ahora, abogado, rápidamente, si se comprueba que se lleva dos años aquí, ¿qué es lo que significa? Porque no significa que le permitan la estadía, simple y sencillamente que no se acoge a lo que sería la deportación expedita. La deportación expedita, pero te pueden arrestar como quiera, tienes que pedir una fianza para salir, y entonces vas a estar en los procedimientos de corte normales, que serían en el centro de la ciudad, una vez eres liberado. Porque siempre si estás ilegal en los Estados Unidos, pues enfrentas deportación, ¿no? Es bien importante que consulten con abogados de inmigración reputables para que sepan dónde están y cuáles son sus opciones para el futuro. Y la gran diferencia es que en este caso podrían ver a un juez. Sin duda alguna. Aquí sí verán un juez, aquí si hay debido proceso de ley, la deportación expedita, el oficial se vuelve fiscal y juez a la vez. Ese es el problema. Las personas que entraron con viso o con permiso no tienen que preocuparse, esto no les aplica. Los que están pidiendo asilo, refugio, no les aplica. Los niños que han entrado solos tampoco. Así es. Pues muchísimas gracias, como siempre, abogado Raíz González, por esta información tan importante para nuestra comunidad. Muchas gracias a ustedes.